¡Suscríbete al canal! Si ven funciona así Y bueno chicos como ven este es el mecanismo Y lo voy a construir otro mecanismo Para que vean ustedes como se construye Y si les interesa este mecanismo Les recomiendo que se queden a ver este video Bueno chicos Lo primero que tienen que hacer es ya elegir un material Lo que sea, bueno yo hoy voy a elegir madera Voy a poner aquí Pues lo que vendría siendo 4 de madera Aquí solo voy a poner 4 Y pues Voy a poner aquí Y voy a ir haciendo un pistón y otro pistón Que quedan de esta forma Y acá voy a poner Otros dos Bueno chicos, tiene que estar de esta forma Bueno, no creo que se me soltó eso Yo creo que un pequeño bug Y bueno chicos, puede estar así De esa forma tiene que estar O un decidir, puede estar así los pistones Esa Así de separación Que estén volteando para el mismo lado Y podría estar en las esquinas Lo que vendría siendo estos bloques en los extremos Bueno chicos, lo primero que tienen que hacer Pues lo más básico de aquí Tienen que colocar aquí un bloque Y de preferencia aquí otro Y si, se tiene que usar este bloque Pues para encender ambos pistones Y bueno, se tiene que poner la antorcha ahí Y también lo mismo del otro lado Bueno chicos Aquí tiene que estar de esta forma Para que esté cerrada la puerta Y no está abierta Porque este mecanismo se puede hacer muy fácil Pero bueno Más bien, perdón Acerca, pero más en Bueno, perdón Me traigo un poco Pero La puerta Si se dejara así como Sencillo Sin eso Pues la puerta podría permanecer abierta Bueno chicos Aquí es muy importante Que ustedes sigan los pasos O sea, como los llevo yo A que no hagan pues otras cosas Porque en la Rexton Un pequeño error Y pues el mecanismo ya no sale Y bueno chicos Tienen que colocar Otro aquí Otra antorcha de Rexton Y Otra Bueno, se cayó la arena Voy a poner aquí Y aquí vamos A ver Otra antorcha Bueno, como pueden ver Allí pues ya está La puerta De este lado Y vamos a hacer Exactamente lo mismo Del lado de De esto De este lado Del otro lado De para Hacer lo mismo Para que la puerta Permanezca cerrada Bueno Al momento De poner la primera antorcha Pues la puerta Ya está cerrada Pero al momento De ponerla Cerrada Pues La puerta Permanecería cerrada Que vendría siendo Como pues El estado normal De esta puerta Bueno chicos Voy a quitar La torcha Y voy a quitar Este maldito cactus Bueno Aquí está pues La puerta Solo vendría Ya lo más fácil Que vendría siendo La conexión Y tienen que Hacer esto No sé por qué Tienen más sensibilidad De lo normal Mi dispositivo Pero bueno Una cosa muy importante Como un dato Muy importante Es que Porque Bueno Nunca le he calado Si así está Derecho Así Más bien Permanece prendida La redstone Y creo que no funciona así Y bueno chicos Tienen ya Solo que vendría siendo Cavar por aquí Para el otro Extremo Voy a Cavar por acá Para no Cavar de más Y bueno chicos Aquí también Tengo que hacer lo mismo Con Esta parte Ahí Y ya Solo tengo que romper Lo que vendría siendo Pues lo que viene Aquí abajo Por aquí Por aquí Por aquí Muy bien Muy bien Muy bien Y ya Ah encontré hierro Muy bien Solo que conectar aquí Bueno Aquí también otra cosa Muy importante Es que Las placas de presión Van a ir aquí Bueno Necesitar placas de presión Y bueno chicos Bueno Tengo que poner Esto Aquí va a ir la redstone Ya la última parte De la redstone Para que vendría Pues ya funcionando Con La placa Y tengo que ir bajando Un nivel Y de ahí otro nivel Bueno chicos Aquí ya solo Tengo que conectar esto Pueden ver Aquí ya solo Que se conecte De esta forma Tiene que estar Son Tres antorichas Las que se van a colocar En total En el suelo Ya abajo de la tierra Se van a colocar Solo dos Bueno chicos Como pueden ver Tiene que estar conectado Se podría decir así Y bueno chicos Ya una vez que está Hecho eso Pues Tienen que poner las antorchas No esperense Esperense un poco Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Esto no va aquí Esto no va aquí Perdón Fue un pequeño error Bueno Ya aquí tienen que poner Lo que vendría siendo Pues la madera Y Poner aquí pues Como para tapar El material Bueno Voy a hacer esto Descubierto Para que ustedes vean Bien como es la estructura Y bueno chicos Pues voy a poner Las plaques de presión Lo que se recomienda En esta puerta Oculta Es que Se haga El material Con el material Que se está haciendo De la puerta Pues lo que se va A retirar de ahí Es que es el mismo material Con el piso Para que pues No se Llega a ver nada Fuera de lo normal Bueno chicos Lo que tienen Aquí Pasar Y ya se abría la puerta Se quitan Se abre la puerta Esta puerta Se puede usar De varias formas Pues se puede usar Desde que Aún decir Si alguien va caminando Lo trae algo Y está dentro de una casa O algo Pues ya podría quedar Encerrado ahí Y pues otra cosa Si la quieren Para su casa Pues ya solo Vendría siendo Hacer lo mismo Que aquí De este lado Mostrar para que Usted no vaya a ver Confusión Sería lo mismo Poner pues Ahí la Rexon Y otra vez Seguirla hasta allá Y hacer lo mismo La misma conexión Y bueno chicos Como les digo Pues este Si no les sale El mecanismo O algo les falla Revisen bien el video Y una cosa Que pues también Que muchos Por rellenar Más el lugar Bueno Hacen esto Vamos a decir Aquí está La rexton Y ponen un bloque Aquí En el momento De hacer esto Pues se corta Con lo que vendría Haciendo el bloque Pues la rexton De ahí Se corta como La Ya dan El contacto Entre estos dos rexton Y bueno chicos Este mecanismo Yo ya me lo Lo sé La versión de PC Un amigo Me lo Aproximadamente Era como La 1.6.4 De PC Estaba esa versión Pero bueno Ya saben Que si quieren Que les traiga Más mecanismo Ya saben Apoyarme Con su like Y Es algo muy valioso Para mi Que yo pues Si En PC Si he hecho Varios mecanismos Así Solo que Algunos ya me acuerdo Porque Ya que tengo Muchísimo Que no juego en PC Pero ya Gracias Para eso Quería los pistones Porque Se aceptan Unos puentes Ocultos Y bueno chicos Pero ya saben Que si Quieren Apoyarme Con su manita Arriba Con su like Y bueno chicos Ya aquí Me voy a Muy bien Y bueno chicos Eso es todo por hoy Espero me regalen Un like No olviden suscribirse Comer Que les pareció el video Hasta la próxima Adiós Hasta la próxima Yo aquí me quedo Con Mi puertita Escondida Adiós Adiós